Yo No Me Atrevo A Bailar Arriba De Santa Arima Yo No Me Atrevo A Bailar Arriba De Santa Arima Con Esas Bailadoras Que Vuelan Con Cada Rima Con Esas Bailadoras Que Vuelan Con Cada Rima Si Vas A Zapatear Hazlo Con Mucho Esmero Si Vas A Zapatear Hazlo Con Mucho Esmero Llegaron Las Bailadoras Y Ellas Llegaron Primero Llegaron Las Bailadoras Y Ellas Llegaron Primero Llegaron Las Bailadoras Llegaron Las Bailadoras Llegaron Las Bailadoras Y Ellas 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 Llegaron Las Bailadoras